Bajo ese techo es una presentación de Weeplash Gravity The Law Office of Child This You Can Bienvenidos, mi gente, a Bajo Este Techo. Hoy un programa en donde vamos a aprender ciertas cosas y sobre todo para todas esas mamis que les ha tocado migrar, irse a otros países y hacer trabajos que jamás imaginaron iban a hacer, desprenderse de lo que eran y trabajar con el alma, con el corazón para poder brindarle un mejor futuro a sus hijos. También tocamos el tema de OnlyFan. ¿Llegarías tú a trabajar de repente en OnlyFan para poder brindarle a tu hijo techo y comida? ¿O para pasar una situación muy complicada? Y lo más importante, ¿cómo trabajas tú la loca de la casa para que no te haga sentir mal si de repente estás haciendo algo que no concuerda de repente con lo que tú tenías como sueño de vida o con tus valores o con lo que sea? Todo eso lo conversamos hoy con Gaby Vegas en un programa en donde abrió su corazón para compartir con nosotros todo este viaje o toda esta experiencia de maternidad desde que dejó Venezuela en donde tenía una carrera muy sólida. Gaby era presentadora de televisión y tuvo que dejar esa carrera estando embarazada para venirse a Estados Unidos y comenzar una vida desde cero en Washington, estado donde la gente no habla ni español. Todo eso lo contó aquí. Muchísimas gracias a mis aliados, como siempre. Sin ellos sería imposible hacer bajo este techo. La gente de Whiplash, mi agencia digital. La gente de Gravity, mi estudio. Y por supuesto, Ken Medina, mi productor. Y Ale Tremola, mi productor ejecutivo. Ken, debe estar súper de moda ahorita porque la película de Barbie, solo que la gente no dice Ken, sino Ken, que lo tengo por allá al fondo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba bajo este podcast. En Instagram también tenemos nuestra cuenta en TikTok, arroba bajo este podcast. Y por supuesto, si estás viendo esto a través de YouTube, suscríbete. Es totalmente gratuito y dale a la campanita para que todos los martes te aparezca nuevo episodio. Y si lo estás escuchando por nuestras plataformas audibles, recuerda que al terminar este episodio tenemos nuestro Patreon, que es una plataforma paralela en donde la suscripción son 5 dólares al mes y vas a poder disfrutar de todo el contenido que tenemos de nuestros invitados con especialistas. Ahora sí, sin más, vamos de una a entrar en contenido. Bienvenidos a Ojo Este Techo. Gaby Vegas, ya con nosotros aquí conversando. Estábamos hablando un poquitico antes de lo complicado que es este país cuando uno es mamá y cuando uno decidió migrar. Muy valiente tú y lo digo porque para quienes no la conocen porque de repente son cubanos o están llegando a esta plataforma y no son venezolanos o son de mi generación que se vino ya hace mucho. Gaby dejó una carrera súper sólida como conductora en Venezuela. Se vino, te viniste embarazada ya para acá a tener a Liam hace 5 añitos a este país. ¿Qué te encontraste? Otra vida totalmente. Primero, ¿qué pensaste? Porque yo siempre he hecho este cuento. Yo cuando me vine para acá, yo también dejé mi carrera así como que, y yo dije, o sea, quítate Sofía Vergara que llegué yo en 6 meses o, o sea, ya. Y mira, recibí tanto, lo voy a decir en venezolano, coñazo al principio, que ya los 6 meses mi autoestima estaba, o sea, para limpiar poceta. Sí, chocas con una pared completamente. Bueno, yo vine incluso, vine embarazada y yo dije, ya se me acabó la carrera porque yo no vine incluso ni siquiera a Miami, yo llegué directamente a Washington, a Seattle y yo sabía que ahí no iba a llegar a trabajar en nada de lo mío. Incluso no existe allá la televisión como tal, por lo menos para nosotros los latinos. Así que yo anuncié mi embarazo en la televisión en Venezuela y lo terminé limpiando casas en Washington. O sea, mi cambio fue radical en 9 meses. Fue otra vida, fue un personaje que tuve que vivir. Ajá. Primero, la decisión de migrar y de migrar a Washington Estado, es decir, allá arriba, ¿por qué fue? ¿Tenías, o sea, había la posibilidad de desarrollar allá algo o por qué llegaron allá? ¿Tenían conocidos? Bueno, en realidad nuestra familia se encontraba en distintos países y como que no queríamos escoger si estar con una familia o estar con la otra. Entonces, bueno, vámonos a Washington porque el papá de mi bebé tenía un primo allá que estaba súper bien, tiene sus negocios, entonces el papá de mi bebé iba a llegar trabajando. Ok. Él tenía un trabajo seguro, pero cuando yo llego y veo que no era suficiente, yo dije, yo tengo que hacer algo, tengo que trabajar también en lo que sea. Y pues ahí nos quedamos dos, tres años hasta que, bueno, el matrimonio no funcionó y nos separamos. Esos nueve meses de embarazo, ¿ok? ¿Qué hiciste? ¿En qué trabajaste? Mira, yo, bueno, no, durante los nueve meses de embarazo lo que hice fue limpiar casas. Ok, ok. Y cuando ya tenía ocho meses de embarazo, la que era mi jefa me dijo, Gaby, ya, o sea, si tú sigues limpiando casas conmigo, vas a dar a luz aquí al muchacho y tampoco quiero eso. Así que limpié casas hasta los ocho meses y me quedé en casa hasta que mi bebé cumplió tres meses, que era cuando ya lo aceptaba en un daycare. Y lo pude dejar en el daycare y conseguí trabajo en ese mismo daycare. Ok, voy a esto porque esto, este programa está como súper enfocado en maternidad. Sí. Lo primero que a uno le dicen cuando uno está embarazado es que todas las emociones de uno, todo lo que uno siente, lo siente el bebé. Sí, bueno, sí. ¿Cómo controlabas tú eso? Porque mira, yo lo viví en carne propia. O sea, el ego te deprime horriblemente y son noches de llanto de juzgarte si fue la decisión correcta o no, de si lo vas a lograr otra vez ser feliz o no. Ves el futuro todo negro. Dices, está bien, me voy a dedicar a hacer EPA toda la vida y no me va a quedar más nada en esta vida. O sea, la mente, la mente es muy, muy, o sea, la mente es la loca de la casa y empieza a joder, como quien dice, pero tú tienes un bebé adentro, estás cocinando un bebé y dice, no me puedo sentir así. O la parte racional dice, no me puedo sentir así porque mi bebé está absorbiendo todo, pero me siento así. ¿Qué hacías? Llorabas horrible. ¿Cómo fue esos momentos o ese apoyo de repente con tu esposo? Me imagino, no sé quién tomó la decisión, pero es que cuando uno anda deprimido, eso es horrible. Dígame si la decisión la tomó él y entonces empezaban discusiones. ¿Por qué me trajiste para ti? Sí, dejé todo. Todo por tu culpa. Claro, y eso es normal, eso es normal. Sí, sí, sí. Obviamente la situación país no es un secreto para nadie. La decisión fue tomada para brindarle un mejor futuro a nuestro hijo. Entonces, yo me cambié el chip. Yo dije, bueno, ya no se trata de mí, se trata de mi bebé y de su futuro. Y como ya eran demasiados cambios, estábamos recién casados, estábamos embarazados, los dos dejábamos nuestras carreras, nuestras familias, eran muchas cosas. En ese momento yo me sentí fuerte y quise ser fuerte. Entonces dejé como que nada me abrumara. Yo creo que todo ese proceso a mí me fortaleció de una manera increíble. Mi depresión fue literalmente posparto. ¿Te dio depresión posparto? Sí, sí, sí. Mi bebé tenía seis meses de nacido. ¿Y qué empezaste a sentir? No, yo no quería vivir. Yo decía, yo no quiero vivir. Y yo le decía al papá de mi bebé, yo sé que tú vas a ser un buen papá, yo sé que mi hijo va a estar bien contigo. O sea, no quería pararme de la cama, no quería, quería estar acostada durmiendo. Pero en esa misma lucha emocional, ¿sabes? No estaba con mi familia, me tenía que levantar yo. Y no era justo ni para el papá de mi bebé ni para mi bebé. Entonces ya, se acabó esto, te tienes que levantar y tienes que seguir adelante. Tienes un bebé, estás loca, ¿qué haces pensando estas cosas? Y bueno, me levanté y yo dije, vamos a hacer lo que se tenga que hacer y ya. O sea, ya tomamos esta decisión y tenemos que asumir las consecuencias del cambio de vida y de todo. Y pues me levanté y seguí adelante. No tuve como que tanto tiempo para deprimirme. Sí, pero es complicado porque muchas veces, o sea, yo siempre digo que cuando uno tiene una enfermedad en alguna parte del cuerpo, la mente es quien gerencia y es quien dice, tómate el medicamento, la mente es la que dice, wow, tengo una infección, tengo que ir al doctor. O la mente es siempre la que está encima para buscar la solución. Pero cuando la mente es la que está en conflicto, a veces no encuentras esa fortaleza de decir, me paro, me paro y hago. O de repente te paras y haces, pero siempre existe como una sensación de vacío y desesperanza interna que a la larga repercute dentro de uno. Por eso siempre que hablamos dentro de esto, siempre promovemos o somos muy pro terapia, porque a veces ese tipo de cosas a las que uno no les da tanta importancia, porque es verdad, te logras parar de la cama porque no te queda un remedio, porque tienes otro niño, pero dentro de ti, como ser humano y como persona, hay necesidades y hay cosas que quedan como ocultas. Y tú las dejas como atrás, porque bueno, esto no es prioridad, mi prioridad es mi bebé y que él esté bien. Y sí, emocionalmente, mi lucha comenzó cuando me di cuenta que estaba cumpliendo el sueño de mi vida de ser mamá y no estaba mi familia a mi lado, o sea, éramos nosotros dos en el hospital. Y yo iba a ser mamá y no tenía a mi mamá conmigo, ni a mi papá, ni a mi familia, que es lo que normalmente en Venezuela se te llena la habitación de ese gentío. Que más bien los quieres sacar. Sí, exacto, pero aquí no había nadie y yo tuve que hacer, me tuvieron que hacer cesárea y el papá de mi bebé tenía que trabajar a los dos días. Entonces, ok, no estaba acompañada por nadie, me hicieron cesárea, tengo un bebé recién nacido y a los dos días de la cesárea, él tenía que estar en el trabajo y yo tenía que ocuparme sola y cuidarme sola y levantarme sola y todo sola. Entonces, cuando, aunque internamente en la cabeza tengamos mil cosas que nos deprimen y que nos hacen falta, yo llamaba a mi mamá por videollamada, ¿qué hago con este niño? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Lloraba cuando colgaba la llamada, o sea, lloraba un ratito y ya, tenía que, o sea, como tantas cosas no me dejaban sentarme a llorar. Y yo pienso que así me acostumbré a vivir todo ese proceso y aguanté hasta que, bueno, a los seis meses fue que explotó como que todo lo que tenía acumulado, de todas las ausencias, los vacíos, los cambios, todas las emociones. Entonces, tuviste que retomar, estabas contando que a los tres meses fue que lograste colocar a Liam dentro de un daycare para entrar a trabajar otra vez. Sí, sí. Y, bueno, trabajaba, conseguí trabajo en el daycare, en el mismo daycare en donde lo aceptaron a él. Ok. Y era horrible porque lo tenían a él en el salón de chiquititos de bebés recién nacidos y a mí me tocaba estar en dos salones al lado cuidando a otros niños. Y cada vez que me tocaba pasar por ahí, lo veía llorar, lo escuchaba llorar, yo no podía entrar. Claro. Eso era horrible. Entonces, yo trabajaba llorando porque yo quería estar con mi bebé, que tenía tres meses nacido y yo tenía que cuidar a otros niños. Incluso el dueño del daycare me tuvo que llamar un día a la oficina y me dice, mira, si esto sigue así, o buscas otro daycare para tu bebé o buscas otro trabajo. Pero esto no puede seguir pasando. Y me fortalecí todavía más y dije, no voy a aguantar porque prefiero tenerlo, saber quién lo cuida. Y pues eso, las pruebas y la misma vida me... O sea, como que todo eso me ayudó a fortalecerme emocionalmente. ¿Cuánto tiempo estuvieron allá arriba? Tres años. Tres años. ¿Y de ahí se mudaron a...? Nos separamos porque el matrimonio no funcionó y yo me vine para Miami con Lía y el papá vino como a los dos meses, más o menos. Él estaba también aquí ahorita en la misma ciudad. Lo que quiere decir que Lía tenía tres añitos cuando llegaron acá. Tres años todavía en este país no entran a educación escolar cubierta por el Estado. Y bueno, la verdad es que es bien cuesta arriba cuando uno tiene que pagar un preescolar porque los trabajos normales por la hora de lo que se paga aquí en Florida no da para pagar un daycare decente. ¿Cómo hiciste? Por ahí estábamos conversando desde empezar el programa que ella, aunque no está aquí dentro del estudio, está allá abajo porque íbamos a hablar de repente y se quedó allá abajo. Lían está con ella. Sí. Yo con Marc no lo hice tanto porque tuve la oportunidad de tener en mi casa seis meses a mi mamá y tenía cinco meses a mi mamá, cinco meses a mi tía. Esa es una bendición. Sí. Sí, pero con Clio, que tiene ahorita dos años y medio, no, y Clio era hija canguro, pues yo me la llevaba para arriba y para abajo. De hecho, hay un cuento aquí en el estudio que estábamos grabando y la dejamos amarrada abajo con el arné viendo serie y estamos aquí haciendo y de repente oímos ¡Pah! ¡Pah! Houdini, la niña, se salió del arné, se volteó y se cayó. Pero bueno, esas son las cosas que uno tiene que hacer cuando uno no tiene con quién dejar al hijo y te lo tienes que llevar para todos lados. Así es. Bueno, incluso hoy me iba a acompañar una amiga, pero aquí cada quien está en lo suyo. Me complique, no puedo ir. Yo, bueno, no importa. ¿Cómo combinabas trabajo con ser mamá canguro? Bueno, en Washington sí tenía trabajos normales relativamente porque incluso allá los daycare son como hasta un poquito más tarde, 5 o 6 de la tarde. Pero acá no. Acá yo tengo que buscar a las 3 de la tarde. Entonces, acá no he trabajado en un trabajo de horario, de oficina, por así decirlo. Entonces he tenido la fortuna de poder estar a las 3 para buscarlo. Y bueno, de ahí en adelante trato de no pautar nada de trabajo. Bueno, a veces hay que hacer las excepciones, pero mi día es hasta las 3 de la tarde. Ya después de las 3 soy mamá por completo. Y las cosas que tengan que hacer, pues él está conmigo porque su papá sí cumple un horario de trabajo. ¿Y te ha tocado irte a veces al trabajo o algún trabajo con él y lo tienes contigo en algo que hayas estado haciendo? Sí, sí, sí. Todo lo que sea. Bueno, ha estado conmigo en el canal también muchas veces. Ya conoce a las personas, ya lo conocen a él. Casi siempre está alguna amiga mía que me puede ayudar a, sabes, a cuidarlo mientras yo estoy grabando o haciendo algo. Pero pienso que ya él está acostumbrado también. Y que mientras esté conmigo yo estoy tranquila. Siempre está o conmigo o con su papá. Nunca lo hemos dejado con alguien más. Ok. Ni con una niñera, ni nada. Siempre está con nosotros. Y comparten esos roles dependiendo, mira, hoy, ¿tienen como una estructura o...? Bueno, tenemos una estructura, pero somos súper flexibles. Mira, necesito que me ayude hasta el día, tú puedes, o lo que sea, nos apoyamos muchísimo. Tenemos muy buena relación. Y la manera, nosotros siempre que conversamos aquí o que hemos conversado con, tranquila, que hemos conversado con papás separados, siempre se da. Incluso pasa cuando uno vive en la misma casa con su pareja y uno pone reglas y de repente las reglas de uno no son las reglas del otro. Pero cuando los papás están separados, a veces las cosas son como muy distintas en una casa que en otra. Ustedes han llegado a un acuerdo, porque siempre las crianzas de la gente es diferente. O sea, la manera que me criaron a mí de repente es diferente a la tuya. Y lo que yo siento que es correcto, de repente a ti te parece que no. Sí, bueno, a veces tenemos nuestras diferencias, pero cuando él opina, mira, Gaby, no me parece que estés haciendo esto, me explica la razón y ok, yo lo escucho, al igual que yo. Cuando, mira, no me parece que le estés enseñando mucho a hacer estas cosas porque es peligroso, él ok, está bien. Pero somos totalmente diferentes. Incluso mi bebé ama a su papá, prefiere a su papá si vamos a un juzgado. Y el juez dice, ¿con quién quieres estar? Con su papá. ¿Por qué? Porque yo soy como más mamá y el papá es como más amigo. ¿Por qué pasa siempre eso? Entonces, obviamente, él prefiere estar con el papá. Claro. No, y yo estaba, yo estaba escuchando el otro día, un otro podcast, y decían algo súper interesante, que por lo general, las mamás, ¿verdad? Si tú tienes que hacer una cita con algo, si tienes que programar esto, tú tienes que pensar con quién dejas al niño. La mayoría de las veces los papás pueden hacer una cita de trabajo, pueden hacer lo que le dé la gana, y no tienen que preguntarle a nadie con quién dejan el niño. Porque es la mamá la que se queda. Porque normalmente es la mamá la que anda con eso todo el tiempo. Sí, 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 totalmente. Pero, y también en ese mismo podcast también hablaban de que este médico, por ejemplo, que era papá, él estaba pidiendo de repente un tiempo extra después de que había nacido su niño y todo el rollo. Y, por ejemplo, aquí en Estados Unidos esto es complicadísimo porque uno no tiene ni siquiera maternity leave, ni siquiera las mujeres. Tú pares y a las dos semanas tienes que estar de vuelta porque si no, o sea, no te pagan, no tienen trabajo, y esas dos semanas que te fuiste no te las pagan a menos que tu empleador sea muy nice y muy cheque, muy chévere, pero no tiene obligación de pagarte permiso ni pre ni posnatal. Y, por lo general, a los hombres es como que no se piensa que ellos tienen como una función o una labor dentro del nacimiento de los hijos. Y esta sociedad pues le echa el cargo y le echa todo el peso encima a la mamá. Y la verdad es que no debería ser así. No, porque los dos tienen la misma responsabilidad y el mismo compromiso y los mismos derechos también porque algo que siempre me han dicho o me escriben muchísimo cuando ven la relación que tenemos nosotros es que muchos quisieran tener la misma relación con los papás o las mamás de sus hijos. Y yo pienso que los papás tienen el mismo derecho de disfrutar a sus hijos tanto como las mamás. Y hay muchas mamás que no lo permiten por tonterías. Yo no sé si, bueno, cada situación es diferente, pero a la hora de separarte de tu pareja eso no tiene por qué afectar para nada la crianza de tu hijo, todo lo contrario, porque va a ser tu hijo y mi hijo toda la vida. Entonces, yo pienso que él tiene las mismas responsabilidades que tengo yo, el mismo compromiso que tengo yo. No sé, tenemos algo bien equilibrado y no hemos tenido ningún tipo de problema por eso, ni que yo sienta más peso como mamá. O sea, el peso que yo siento es algo natural que las mamás siempre estamos pendientes de todo, mucho más que los papás. Pero en este caso los dos tenemos el mismo nivel de compromiso y de responsabilidad con nuestro hijo. Y de todo. Mira, hablando un poco otra vez de todo lo que te tocó hacer y todo lo que te tocó enfrentar dejando tu carrera, dejando tu estatus y llegando acá, documentabas mucho eso a través de las redes sociales, que te quitaste como quien digo, como digo yo, las lentejuelas y te tocó no solamente limpiar casa, hiciste Amazon también. Bueno, estuve trabajando en una empresa de mudanzas, cargando, descargando camiones como un hombre, porque ahí no importaba, si eras mujer o hombre, estaba aquí, tienes que trabajar. Trabajando en casas incendiadas, inundadas. Pero no me arrepiento de nada de eso, porque fue como una cachetada de realidad. Yo era como una princesita allá en Venezuela, donde me hacían todo y yo necesitaba pasar todo este proceso. Y creo que por eso me considero ahorita que soy buena madre con mi hijo, porque todo eso me fortaleció en todos los aspectos. Fíjate, ahora que dices eso, ¿sientes que de alguna manera todo esto que has aprendido ahorita quisieras transmitírselo de alguna manera a tu hijo para que tu hijo no crezca como un principito y necesite una cachetada de la vida para entender ciertas cosas? ¿Hay alguna manera de explicarle o lo has pensado de explicar todo ese esfuerzo de que obviamente el trabajo dignifica, sea el trabajo que sea? Sí. Y bueno, mi bebé es súper independiente desde chiquito. O sea, desde muy chiquito. Tú te pones a analizarlo, a escucharlo, parece un adolescente. Porque creo que todo esto también ha hecho que él sea un poquito más maduro para su edad. Y por ejemplo, hoy que no había clases, ayer yo le dije, hijo, mañana no hay colegio. Y hay trabajo. Mamá sí, tiene que trabajar mañana. Ay, no, pero ¿por qué? Entonces en esos momentos es en donde yo le explico que es importante trabajar y es importante que su papá esté en su trabajo, que para poder darle todas las cosas que él necesita. O sea, siempre estamos como hablando de la realidad. De la realidad en la manera en la que él lo pueda entender. Al igual que colabore en la casa. Él no es un bebé que es equipo. No, usted ensució, usted recoge, usted me limpia. Es muy colaborador. Es muy colaborador. En todos los aspectos yo creo que estamos haciendo un buen trabajo. ¿Y lo haces de alguna manera consciente? ¿Crees que es parte de su personalidad? ¿O tienes tú alguna estrategia, alguna técnica en donde desde muy pequeñito lo has, digamos, metido dentro de ese proceso? Porque al final eso que tú logras es colaboración. Y creo que a veces nos cuesta mucho con los hijos lograr la colaboración porque nos convertimos en papás, digamos, muy que imponemos las cosas. Imponemos y el niño no siente colaboración sino siente siempre que uno lo está mandando. Sí, bueno, desde pequeño, por ejemplo, hay madres que hasta los tres años le dan la comidita en la boca para que no les ensucie. No, es el desastre que tienes que hacer pero tú tienes que aprender a comer solo. Después limpiamos el desastre. Entonces, desde ahí yo me di cuenta que era lo mejor tanto para uno como para él. Bueno, le permites hacer el desastre que quiere hacer en el cuarto, pero después lo tenemos que recoger. Bueno, también como fui maestra en un daycare allá, yo creo que todo eso también me ayudó un poco a ser mejor mamá. Las cosas que me enseñaron para yo aplicar en el daycare lo aplicaba con él. Ser más, o sea, bajarme a su altura, conversar, hablar con él, ser más amigos. Obviamente cuando tengo que ser mamá, soy bruja, soy mamá, igual su papá. Pero tratamos de tener buena conexión y buena comunicación con él desde pequeño y eso nos ha funcionado. Cuando uno revisa tu Instagram, yo lo estaba chequeando y llamo a Ale y le digo, Ale, pero esta mujer es un bombón, esta mujer es una bomba sexy. Tú estás buscando, porque uno por lo general, porque uno se vuelve mamá, o sea, tú ves mi Instagram y yo como que, o sea, ¿dónde quedé yo? Eres hermosa, chica, por favor. No, pero por lo general, dediqué así como todo mi contenido a mamá, de paso, yo tengo una historia de freak mom que quería ser mamá, no me salió seis años de infertilidad, etcétera, un tema. Pero, mi pregunta es la siguiente, vivimos en un mundo que está como muy polarizado y donde juzgan mucho. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos tenido conversaciones súper interesantes porque yo soy una de las, o soy partidaria de que el cuerpo es el cuerpo, yo me baño con mis hijos, mi esposo camina desnudo en la casa, o sea, nosotros no tenemos aquella cosa de sexualizar el cuerpo como tal. Pero muchas veces hemos tenido conversaciones y hay gente que dice, bueno, pero es que siempre las mujeres nos ven como objeto sexual, y obviamente tú entras a tu Instagram y tú eres una mujer muy sexy, muy voluptuosa. ¿Has pensado en algún momento cómo vas a conversar con tu hijo acerca de esto para que, o cómo lo enfocas? O sea, no quiero poner como una etiqueta, sino quiero solamente pensar cómo, si él te pregunta, mami, o sea, ¿por qué tus fotos siempre son en traje de baño? Por ejemplo, mi hijo a veces me dice, ay no mamá, tápate. Sí, sí, sí. Porque son así. No, y ahorita son tan filas. Sí. La pregunta de las 40 mil lochas, ¿qué hace Whiplash? Whiplash es marketing y tecnología. La gente piensa que solo llevan redes sociales y no, ellos me hayan ayudado literalmente en todo. Y lo mismo pueden hacer contigo. Hoy la tecnología es fundamental para lograr ventas, porque hace que tú automatices los procesos. Necesitas un website para vender a través de él, un carrito de compras, perfil en Amazon, promociones de Facebook, armar campañas de correo, y además, esto es agotador, atender efectivamente a todos los que te contactan. Ellos te pueden automatizar todo. Whiplash es el departamento tecnológico de tu empresa. Te alivian ese trabajo para que tú puedas dedicarte a cobrar a las finanzas, a buscar más mercancía y a diseñar tus productos. Cada quien a lo suyo, cada quien a lo que sabe. Si quieres tener un website increíble, ingresa en whiplash.com y agenda una llamada con ellos. La única agencia que practica lo que predica. Pero cuéntame, Mónica, ¿tú qué hiciste hoy? No, nada. Me levanté pre-empresa. Me levanté la mañana, hice el desayuno aquí, yo le hice el desayuno aquí, yo. Después me arreglé, yo tuve que salir a grabar el podcast, tengo que reunirme con los clientes, después tengo que ir al canal. Y bueno, tengo un marido, también tengo que hacerle algo por el marido, no sé. Pero debería hacer algo por el marido. ¿Tú? Me levanté la mañana, hice el desayuno a mí, a mi esposa, a Cliva. Hablé con mi suegra, hablé con mi cuñado, hablé con mi esposa, hablé con mi cuñado, hablé con mi cuñado. Después, empaquetado con mi esposa, después también, haciendo el check de vitamina y proteína, amónica, porque estaba apurada. Y va. ¿Y Gravity? ¿Qué hace Gravity? Gravity es el estudio, es el lugar donde nosotros hacemos nuestro podcast. Y esto, miren, esta nave es más que un estudio. Aquí aterrizan las ideas y los proyectos y se hacen realidad. Aquí puedes desarrollar desde tu podcast, cursos, videos corporativos, fotos, streaming y mucho más. Así que ya sabes, si estás buscando un equipo, hablas directamente con ellos. Habla con Lou, habla con Du, son tu equipo. Son gente que te van a ayudar, asesorar, hacer proyectos fantásticos. Son amigos que te van a encaminar tu proyecto. No dudes más, métete en www.gravity.com o arroba Gravity. Habla con ellos. The Law Office of JAL es la oficina de abogados de inmigración que yo recomiendo. Y estoy súper feliz porque hace unas semanas lograron hacer una alianza con la abogada Yesenia Yacona junto al abogado Juan Antonio Lozada y ahora tienen una agencia que se llama Global Legal Advisors. Así que si vas a confiarle tu proceso migratorio a alguien, hazlo en manos de abogados responsables, comprometidos con tu proceso y preparados. Por eso, para mí es siempre un placer poder poner a su disposición la oficina del abogado Juan Antonio Lozada, con el que comparto siempre una vez al mes un live. Y ustedes pueden disfrutar del cafecito migratorio de lunes a viernes entre las 8 y 30 de la mañana de lunes a viernes. Ya lo saben, arroba The Law Office of JAL. Las verduras. Las verduras son un elemento vital en una dieta sana y equilibrada. Pero hay gente que no le gusta comer verduras, que dice yo no como verde, yo no soy vaca para estar pastando. O si vas al supermercado y te toca hacer jugos verdes, bueno, la mitad del sueldo lo dejas comprando los jugos, los verdes orgánicos y la otra mitad la dejas en la bolsita de desperdicio después que los procesaste en la máquina porque toda la fibra se queda ahí. Jess You Can creó una mezcla alcalinizante de superalimentos pensando en dos cosas, tu salud y tu comodidad. No solo proporcionan grandes beneficios a tu cuerpo, sino también son esenciales en tu viaje de desintoxicación, estilo de vida y mantenimiento. Esto está hecho con cepas 100% orgánicas. ¿Cuáles son los beneficios, por ejemplo, de utilizar jugo verde en nuestra dieta? Proporciona antioxidantes, vitaminas, minerales y fibra con bajo contenido calórico. También promueve la saciedad, lo que te va a ayudar a controlar el peso. Puede proporcionar también beneficios diuréticos y de limpieza. Puede ayudar a mejorar la presión arterial, aumentar la ingesta de fibra necesaria para una óptima digestión y también una rica fuente de folato. Pero, ¿de qué está hecho, por ejemplo? ¿Qué tiene esto? Esto no tiene azúcar, por ejemplo, es vegano y tiene hierba de alfalfa, col rizada, zumo de limón en polvo, espirulina, este superalimento y hierba de avena. Así que solamente tienes que agregar un scoop de los que viene adentro a tu vasito de agua y para empezar a tomarlo, escanea el código que ves en pantalla o entra a JessYouCan.com porque si quieres recuperar tu figura, si quieres estar saludable, que te lo digo yo, JessYouCan. Hoy voy a tomar una frase de nuestra invitada para definir terapia. Terapia tiene que ser como la cesta básica, como la canasta básica. Huevo, leche y terapia. Así que si no has probado, te invito a que sigas este link, converses con un asesor de bienestar y entres en opción yo. Es terapia digital. No importa en qué país del mundo estés, puedes hacer terapia en tan solo un clic conectándote con un especialista. Y recuerda que si tú quieres cambiar tu entorno, lo más importante es que empieces por cambiar tú mismo, por buscar las herramientas. ¿Cómo lo hice yo? Con opción yo. Bueno, eso me lo han preguntado muchas veces y yo pienso que es más importante para mí cómo él me sienta como mamá. Yo pienso que si él, sus sensaciones cuando está conmigo, sus emociones, sus sentimientos son positivos, se siente seguro, se siente feliz. Yo creo que él puede ver una foto mía en un trasbaño muy pequeño o sin nada y no, sabes, capaz de decir mamá, que sabes, pero no me va a juzgar por eso. Porque tenemos, como te dije, muy buena relación y mi hijo es muy inteligente y es un niño demasiado amado. Entonces yo siento que si nuestros hijos sienten todo nuestro amor, de nada me sirve ser una doctora súper respetada por todo el mundo, vestida de aquí hasta la punta del pie, si yo capaz trato mal a mis hijos o mis hijos me tienen miedo o mis hijos no se sienten seguros conmigo. Entonces, por eso no me preocupa para nada lo que él pueda ver visualmente en una fotografía o en algún video cuando yo sé lo que él siente cuando está conmigo en su casa, los momentos de felicidad que le doy, todas las cosas que hacemos juntos. Yo vivo para mi hijo. Claro, lo que pasa es que cuando uno es figura pública, a veces uno no domina el comentario externo o lo que escuchan alrededor, no nuestros hijos, sino los hijos de otras personas y al final entran en contacto con tu hijo y salen a veces porque los niños son, como no tienen filtro, pueden ser realmente muy crueles o lanzar comentarios X. Y yo sí siento que muchas veces uno, una de las labores más importantes como padre es, ¿tú te acuerdas cuando la televisión decía que este programa tenía imágenes o no sé qué y había un adulto que tenía que estar al lado para poder hablarlo y conversarlo? Yo siento que hoy en día hay tanto cambio y hay tantas cosas, o sea, nuestros hijos tienen tanto acceso a internet con tantas cosas que yo creo que la verdad es que la realidad no la vamos a poder cambiar. Lo que está pasando no lo vamos a poder cambiar. Lo único que podemos hacer nosotros es, según nuestros valores, sin juzgar los valores de absolutamente nadie, es tratar de conversar y abrir esos temas de repente que son quizás un poco álgidos hoy en día con toda esta cosa que hay. Mira, que van desde el tema de las armas en los colegios, el que si se porta o no se porta arma, el tema ahorita de transgénero, el tema de todo lo que hay. Pero hay muchísimas cosas para preocuparse en realidad. Que lo que hay es que ocuparse y empezar a ver, ok, ¿qué pienso yo acerca del tema y cómo yo voy a abordar el tema? Porque a veces dejamos que las cosas vayan pasando, pasando. Y lo cierto es que los niños son unas esponjas y absorben absolutamente todo y su cerebro hace conclusiones que de repente no son las correctas. Yo recuerdo, dentro de toda la investigación que estaba haciendo, no sé si lo sigues haciendo, pero hiciste durante un tiempo OnlyFan, y recibiste muchísimas críticas por eso. Y yo creo, y vuelvo y digo, el trabajo dignifica. Tengo una amiga que no hace OnlyFan, tengo una amiga cubana que conocí a través de los medios cubanos que es actriz porno y su esposo es su manager. Y cuando tú conversas con ella, dices, es en mi trabajo. O sea, es como si yo fuese enfermera, como si yo fuese abogado. Cuando yo llegué a mi casa, yo soy mamá. Pero la sociedad critica mucho eso. Totalmente. Y critica más a la mujer que al hombre. O sea, el hombre de repente puede hacer cualquier 30 mil cosas y nadie le pone el dedo así, ni lo señala, ni te dice. Todo cae sobre nosotras. Si tú tuvieses que abrir esa conversación con tu hijo, por ejemplo, ¿cómo tú le explicarías a tu hijo que, punto, en ese momento de tu vida, por X o tal circunstancia, esa fue la manera que tú conseguiste para traer la comida para tu casa? Que al final, eso es lo más importante, mientras tú no le estés haciendo daño a nadie. Bueno, yo pienso que de llegar a ese momento, yo hablaría con él con toda la tranquilidad del mundo, porque es algo de lo que no me puedo arrepentir, porque tuve que hacerlo en ese momento. Tuve mis razones, fue una razón familiar bien fuerte. Tenía que ayudar a mi familia inmediatamente. Me estaba separando, estaba llegando a Miami. Me di cuenta que Miami no era nada fácil, una mujer sola con un niño. Mi familia estaba en una situación bien complicada. Fue la opción que tuve más inmediata y rápida. Así que no puedo arrepentirme, porque ayudé a solventar algo importante para mi familia y pude darle, de cierta manera, estabilidad a mi hijo. Además, no estaba haciendo nada del otro mundo. Obviamente, no estaban mis planes de vida. Me costó algunos proyectos, porque yo llegué a Miami y ya yo tenía algunos proyectos conversados. Y se cancelaron cuando se enteraron de que eso, de que estaba haciendo OnlyFans. ¿No crees que eso es injusto? Claro que es injusto, pero en ese momento como que, bueno, a mí lo que me interesa es resolver mi situación. Si ese proyecto no me va a dar el dinero que yo necesito, no me importa. Ok. Y pues eso fue lo que hice, continué con eso, solventé lo que tenía que solventar. Obviamente, si te acostumbras a ganar cierta cantidad de dinero de esa forma, te cuesta un poco, ¿no? Como desprenderlo. Pero entiendes de que, ok, ya no es lo que quiero para mi vida, ya hizo lo que tenía que hacer, quiero recuperar mi carrera. Y se me empezaron a abrir otras puertas y dije, definitivamente voy a aprovechar las oportunidades que se me están dando. Y ya eso quedó a un lado. Si lo tuviera que hacer de nuevo por volver a salvar a mi familia y darle un plato de comida a mi hijo, lo haría. Tampoco le digo a la gente que lo haga, porque así como te puede ayudar por un lado, te puede cerrar puertas por el otro. Y al principio sí, me costó mucho. Yo lloraba, yo lloraba los primeros días leyendo la cantidad de cosas que me decían. Pero llegué a un momento donde yo dije, ya va, yo no estoy haciendo nada malo. No era lo que yo quería. El que sabe todo lo que estoy pasando es Dios. Yo nunca me he separado de Dios. Yo creo demasiado en Dios. Con quien yo tenía que hablar al respecto era con mis padres en ese momento. Miren, padres, voy a hacer esto. Quiero que lo sepan. ¿Y qué pasó con ellos como padres, por ejemplo? Porque siempre también, este, creo que la conversación ha tenido que ser una conversación complicada, ¿no? Sí. Bueno, es que la situación que estábamos viviendo era complicada. Había amenazas de muerte a mi familia y todo. Entonces, ellos obviamente estaban en un momento de desesperación y yo no tenía cómo ayudarlos de otra forma. Porque los ahorros que yo tenía era para mudarme a Miami. Entonces, yo les dije, mira, tengo esta opción. ¿Qué me dicen ustedes? Imagínate la desesperación de mis padres que dijeron, hazlo. Los dos y hubo más resistencia. Porque uno se imagina de repente, bueno, las mamás, las mamás somos mamás. Y sabemos que en un momento de crisis, de desesperación, X. Pero la semana, hace una semana salió el programa de Chef Jesus y él estaba hablando de lo celoso que el hombre es con las hijas. Sí, sí. Bueno, todo ese conflicto familiar que hubo, entre otras cosas, mi papá se debilitó mucho en su salud emocionalmente. Y él me apoyaba en lo que... Ellos siempre me dijeron, lo que sea que tú vayas a hacer, nosotros confiamos en ti porque ellos saben lo que hicieron conmigo. Claro. Los valores, las enseñanzas, mi manera de pensar. Mis papás fueron mis mejores amigos y son mis mejores amigos. En todo ese proceso familiar que tuvimos, mi papá enfermó. Lamentablemente, él falleció. Pero fíjate tú que en todo ese proceso yo nunca me sentí como mala hija. O de que mi papá se fue pensando lo peor de mí. No. Ellos siempre superaron mi posición. Él siempre supo mi posición. Que yo, a pesar de hacer eso, seguía siendo la Gaby de siempre. Y que él sabía que yo lo estaba haciendo por una razón fuerte, que era cuidar a mi familia. Y lo sigo haciendo hoy. A mí me gusta siempre convertir estas cosas en mensajes de enseñanza. Y como siento que esta experiencia para ti fue una experiencia que ya es sanada, una experiencia que tiene un aprendizaje. Si tú estás... A nosotros nos ven muchísimas mamás que les ha tocado irse a Perú, a Ecuador, a Argentina, y que están pasándola terrible en todos estos países. Y les ha tocado hacer de todo por mantener a sus hijos, si es que se fueron con sus hijos. O por reunir dinero para poder reunirse con sus hijos. ¿Qué les dirías a ellas si se sienten desenfocadas, poco validadas? O sea, yo creo que la sensación como mujer es muy complicada porque vienes con unos valores que son unos valores demasiado mojigatos, en donde, vamos a estar claros, todavía se pretende que la mujer llegue virgen hasta el matrimonio. Sí. ¿Ok? Y entonces si no eres virgen hasta el matrimonio, entonces eres una... Y si tienes más de tres hombres porque probaste y te acostaste en la cama más de uno para encontrar a tu príncipe, también se te ve madre. Por todo. Entonces, queramos o no, estas generaciones quizás son un poco más libres, pero nosotros venimos con ese... O sea, yo me acuerdo que si yo me quería dar unos besos con alguien, o si yo me quería acostar con alguien, yo decía, ajá, ¿valdrá realmente la pena o no valdrá la pena la pena? Porque después me acuesto con este y es una raya más para el tigre. Una raya más para el tigre. Coño, y entonces uno se cohibe de tirarse una noche loca, una noche de copas y te provoca porque el cuerpo físico te lo pide. Entonces, convirtiendo esto en una enseñanza para las personas que están de repente pensándolo, ¿qué les dirías tú? Bueno, a mí me escriben, desde entonces a mí me escriben muchas mujeres hasta el sol de hoy. Yo te puedo buscar ahorita el Instagram y tengo varios mensajes de mujeres diciéndome, Gaby, ayúdame, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo es que se abre la página? Como dije hace ratito, yo no invito a nadie a que lo haga, pero si por tus hijos y por tu familia tú necesitas buscar una solución, esa es una solución rápida. No es fácil, porque la gente dice que es dinero fácil. No, yo muchas veces tomaba fotos para esa cuenta y era llorando y la gente no sabía que yo estaba llorando. Pero, ¿qué hacía? ¿Cómo sanabas eso después? O sea, ¿tienes alguna herramienta que tú utilizabas o algo que tú hacías? Porque yo entiendo perfectamente tu situación y tu desesperación, pero siempre tiene que haber una mecánica o una cosa que tú hacías para levantarte al día siguiente y no dejarte pisar por las circunstancias. Yo creo que yo no he hecho terapia, ni he usado psicólogos, ni pastillitas de depresión, nada. Yo siempre he pensado en que cada situación es pasajera y que voy a estar bien. Siempre lo he visto, si esto es un proceso, me está fortaleciendo, yo voy a estar bien. Es otro proceso, todo va a estar bien. Entonces, pienso que es la única forma en como he podido sobrellevar todas las situaciones en las que he tenido que pasar. Y por eso, cada vez que me escriben pidiendo ayudas o consejos, mira, yo no te voy a incitar a que lo hagas, pero si estás en una situación complicada y tú necesitas sacar a tu familia adelante, hazlo. Mientras sea algo pasajero, mientras sea algo momentáneo, mientras no tengas otra opción en ese momento, todo lo que sea que no le haga daño a nadie, y sea por tu familia o por tus hijos. Porque es que nadie sabe lo que uno vive detrás de la puerta, ¿me entiendes? Claro, claro. La gente piensa que uno publica y uno está feliz siempre y uno lo tiene todo. Es mentira. A veces hay situaciones difíciles. Y nadie va a tocar la puerta de tu casa a decidirte, mira, te traje para que pagues esta renta de este mes, o para que hagas este mercado, o para que le compres a tu hijo la ropa o los zapatos. Entonces, tú como mamá, obviamente esto es un país difícil. Si tú te pones a sacar las cuentas en trabajar un horario normal, ganando lo básico, ¿cómo haces? Estando tú sola es muy difícil. Y teniendo hijos, ¿cómo haces para tener otro trabajo después? No, no, yo digo que de verdad que las admiro a quienes lo hacen, porque es muy difícil acá como mamá soltera o separada, porque dicen que no se dice mamá soltera, sino separada, cubrir con todo aquí sola. Entonces, por eso yo, desde mis zapatos, soy incapaz de juzgar a nadie, absolutamente a nadie. ¿Y has pensado en algún momento, si sale la conversación en un futuro con tu hijo, has pensado en cuál va a ser eso que le vas a decir, ese pitch que vas a tener para abordar el tema, si el tema sale? Puede ser que el tema no salga en ningún momento. Y lo otro es que yo lo venía pensando, y yo le digo, porque yo tengo un hijo varón también, y hay mucha sexualización, y seguimos con el tema de la sexualización del cuerpo de la mujer. ¿Cómo inculcarle valores a los varones para que, si es cierto, qué bonito admirar el cuerpo de la mujer, porque es hermoso, como lo pongan, vestido, poco vestido, desnudo, como tú lo quieras, pero que detrás de eso, de admirar, existe un ser humano, y romper con esa sexualización, y con esa cosa de que la mujer es un objeto sexual, que viene del machismo, de nuestras generaciones, de la vida, de siempre. Bueno, yo no sé, todavía está muy chiquito mi bebé, como para hablar de esos temas, pero lo que le he tratado de enseñar desde ya, es que tiene que ser un príncipe. Incluso él anda como ilusionado, enamoradito de una compañerita de clases, y mira, al día de los enamorados unas flores, o un día le llevo un peluche. Estoy tratando de que sea detallista, que sepa que a las mujeres hay que tratarlas bonito, como princesas. A veces hasta jugando, se pone muy brusco con las niñas, y yo digo, no, las niñas con respeto, con cuidado, es una niña, es una princesa, con ellas no se juega así. Es muy cariñoso, y desde chiquitos estamos como tratando de llevarlo por ese camino del respeto hacia la mujer. Ahora, a nivel de cuerpo, igual yo me baño a veces con él, a veces él se baña con su papá, a veces te lanzará como una preguntita así. Claro, porque empieza la curiosidad, por supuesto. Pero pienso que todo es cuestión de, que cuando llegue el tiempo de hablar de lo que se tenga que hablar, sin pelos en la lengua, porque es mejor que esté informado desde casa, con todo lo que se ve hoy en día en el mundo. Hablando de eso y tocando el tema, nosotros siempre tenemos un segmento, qué es lo que pasa en el mundo, y te lo toqué hace un minuto, porque uno está, uno está tan, digamos, bombardeado de información nueva, y de cambios nuevos, y que sabemos que existe una revolución social, y que algo está pasando, y creo que pocos tenemos el, o sea, estamos demasiado desinformados para abordar ciertos temas, porque son muy nuevos. Fox News publicó un artículo, se los voy a leer, dice por aquí, adultos transgéneros se desnudan en la televisión holandesa, para preguntas y respuestas con niños de 10 años, para promover cambios de sexo. Adultos transgéneros, se llama simplemente desnudo, en inglés, muestra a adultos frente a estos niños. Simply Naked, hay, por ejemplo, programas cada vez más, este, ¿cómo se llama el programa este que sale también, que son desnudos y están como en una selva? No, no saben, no se acuerdan. Bueno, cada vez más la televisión muestra el cuerpo humano, y si uno se mete ahorita a, a revisar las redes sociales, y te pones a, a hacer, zapping de reels, por ejemplo, hay muchos reels con el tema de, lo transgénero, que si es correcto, que si no es correcto, que si se debe hablar de, este, los géneros o no los géneros, hay como mucha controversia, y en cierta forma entiendo, que estas personas buscan ser aceptados de repente y encuentran también una pared por parte de la sociedad en donde no está lista para abrir un nicho. Yo recuerdo que yo comentaba en uno de mis historias hace unos meses porque había salido el tema de una nadadora transgénero que había ganado la competencia y había sido número 20 durante años, 20, 25, 25 en los rankings de nadador como hombre y siendo mujer transgénero, ganó el primer lugar, pero gana el primer lugar empatada con otra nadadora, con la misma, o sea, ponte tú, 30 segundos con 19, 60 y al final había un solo trofeo y el trofeo se lo dieron al trans, no se lo dieron a la mujer. Y viendo esto, yo empecé a, no sé, a decir cualquier cosa en mis redes y yo decía, pero ¿por qué no hablen? Abren una categoría. Que nada más tenga una línea, o sea, seis, cinco sean las que van a competir, pero que compitan entre ellas porque sí existe una diferencia corporal. Lo cierto es que este programa se viralizó, hay miles de reels en Instagram, y en uno de todos los que vi hay uno de, de un terapeuta venezolano y dentro de los comentarios hay, por cierto, un comentario tuyo sobre ese, sobre ese video. Que habré dicho. No, 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 que era algo así como que no, no lo, no lo puedo creer, algo así como. Es como una reacción de mamá. Claro, claro, y me parece interesante conversarlo contigo, tienes un niño que tan solo tiene cinco años, americano, va a crecer en este país, este, en donde estamos en este rollo de que si va a haber un baño para los trans, o que si los trans van a entrar a los baños de las niñas o de los niños, y quiero pulsar un poco, eres una generación totalmente distinta a la mía, que, que sientes, que ves, que te preocupa, que, que has pensado, porque vuelvo a lo mismo, nosotros somos quienes tenemos que hacer al final la orientación de los niños, porque los niños, tú no vas a, tú no vas a impedir que tu hijo vea lo que está en las redes. No, es imposible. Es imposible. Bueno, obviamente, eso me preocupa mucho, porque tú lo puedes enseñar muchas cosas, pero él pasa la mayoría del tiempo en la escuela. Ya él va para la escuela de grandes, como yo le digo, y es un cambio bastante radical, porque un daycare es una, sabes, algo pequeñito, son más niños, pero ya una escuela es diferente y ahí podrá encontrarse cualquier cosa. Nosotros hemos trabajado en que, mira, las niñas son niñas, los niños son niños. Ahora, como mamá que los amo y lo adora, yo no sé cuál va a ser su camino o su elección. Yo pienso que igual sea lo que sea, ojalá sea algo normal, yo lo apoyaría siempre, pero mientras yo pueda educarlo en que, mira, tú eres varón y tú eres hombre y esto es así, lo voy a hacer, pero no de una forma de imponer. Fíjate que yo, mi pregunta va más hacia cómo lo vas a enseñar a él a relacionarse con esa realidad, porque al final, igual, yo tengo un hijo de ocho años, su color preferido es el rojo, por ejemplo. A mi hijo le encanta jugar con mi maquillaje y yo lo dejo jugar con mi maquillaje, así como juega a la cocina con mi hija, juega a los carros. O sea, yo soy muy, o sea, no le pongo encima un peso diferente al proceso que él tiene ahorita de explorar. No le digo, no, ¿tú qué es eso? Porque eso es de niño. Ni le digo, juega con carros porque lo juega a los carros de hombre. O sea, no me voy para ninguno de los lados. O sencillamente estoy como observando, tanteando cuando vas al pediatra. Los pediatras le hacen muchas preguntas a los niños también y le dicen, y empiezan como a testear y a sondear. Mi pregunta más va relacionada a, ¿cómo piensas tú que vas a hacer como mamá ese proceso de orientación y de adaptación para que él respete, por ejemplo, si tiene un amigo que de repente es gay o si tiene un amigo que es trans? ¿Cómo lo vas a formar si de repente se da y se termina de dar estos cambios en donde los colegios desde pequeños, pues se le van a empezar a introducir todo esto de los géneros que, by the way, yo creo en la biología y yo creo que existe un género masculino y un género femenino. Punto. Cuando tú te mueras y te hagan una prueba carbón 14, una prueba lo que sea, va a salir esas dos cosas porque eso es cromosómico. O eres XX o eres XY. Ahora, ¿cómo te sientas? ¿Cómo te identifiques? ¿Cómo lo que? Eso es distinto. Y creo que lo que yo siento que necesito leer más, que necesito más preparación, porque ya el mío tiene ocho y cien empieza de repente a preguntar. Y me pregunta, mami, ¿por qué de repente mi amigo tiene dos mamás? Y tú le tienes que explicar por qué tu amigo tiene dos mamás. El otro día le descubrí en un chat en donde él estaba hablando y ponía la palabra gay. Y yo le digo, mi amor, ¿tú sabes lo que significa la palabra gay? Y entonces tenía un concepto como muy confuso de lo que era gay. Entonces explicarle y decirle, mira, gay, de repente como lo utilices, puede ser una palabra quizás despectiva. Entonces tienes que respetar. Esas personas se enamoran de otras personas de su mismo sexo. Y el amor es bueno siempre y cuando no le haga daño a nadie. Entonces quiero escucharte y tantearte un poco porque yo sé que yo, como soy mamá freak y vivo leyendo y yo soy, o sea, el café con leche está frío y me puse triste. Entonces llamo a la terapeuta y le digo, terapeuta, puse triste porque el café está frío. Pero sí es interesante escuchar cómo todas nosotras que somos mamás de esta época, de este siglo, estamos enfrentando tantos cambios. Por ejemplo, yo vi el video y yo no sentí que el video haya sido un video en donde los niños los hayan llevado a pensar algo diferente a ver el cuerpo humano. Creo que la parte sexual del video se la dimos lo que lo estábamos viendo y no ellos en ese momento. Si me preguntas si yo expondría a un niño de 10, 12 años de repente a esas imágenes, no sabría contestarte. Creo que esos niños al salir de ahí han tenido que tener una orientación muy específica porque es lo mismo que tú, este, X. X, por el tema, por lo confuso del tema. Si tú los pones en un programa para mí, Mónica, viendo a la figura femenina desnuda y a la figura masculina, es como aquí que dijeron que supuestamente el David no lo van a poder mostrar porque la escultura del David es una escultura pornográfica. Sí, 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 ya ahorita todo se está saliendo de control. Coño, uno va para cualquier iglesia renacentista y ahí lo que hay es pura teta y huevo pintado por todos lados y nadie está ahí haciendo, oh, Cristo. O sea, no mezclen. Sí, es la mentalidad del ser humano. No mezclen una vaina con la otra. Entonces, este, yo quiero oír tu punto de vista porque ciertamente cuando uno lee los comentarios de todo ese chat, o sea, creo que estamos muy reactivos a las imágenes y poco proactivos para entender qué está pasando en nuestra sociedad y para preparar a nuestros hijos para esas imágenes que se las van a encontrar. Porque hoy en día, nosotros cuando estudiamos biología, teníamos unos dibujitos horrendos con dos teticas y dos aparatos reproductores femeninos. Hoy en día tú buscas para aprender y te sale una tipa en 3D, la teta y te abren la vulva así. Y los niños ya no le dicen toti, ni cucharita, ni la flor, sino uno tiene que enseñarle a la niña que eso se llama vagina vulva. Sí, sí, sí. Tene prepucio, punto. Me estás aquí como, Dios mío, yo no he pensado nada de esto. Mira, yo pienso que el respeto lo trabajamos desde chiquito, en todos los aspectos. Desde que estamos en la calle y Lian dice, mira mamá, ¿por qué ese señor que ha mi nacido? ¿Por qué esa mamá, esa señora es de ese color? Desde pequeño, como él está analizando todo, todo el tiempo y puede comentar aquí, puede comentar allá, porque así son los niños, siempre le hemos hablado el respeto hacia cualquier ser humano. Entonces yo supongo que sería trabajar lo mismo cada vez que sea una situación diferente, que tiene que respetar a las personas, sea como sean las personas, a todo el mundo, adultos, niños, siempre tiene que respetar. Pero si sientes que esas imágenes pueden confundir a los niños y entonces un niño que no, o sea, no nació con esa cosa de que no se siente bien dentro de su cuerpo, ver una imagen así lo va a llevar y va a decir, lo puede confundir. Y pues claro, por eso me horroricé cuando vi ese video, porque me sentí como mamá teniendo a mi hijo ahí sentado viendo esas imágenes. Pienso que es muy pronto y es totalmente innecesario exponerlos a algo que capaz en su crecimiento normal no tendrían ni por qué enterarse, ¿no? O sea, pienso que no es que todos los niños van a tener que lidiar con esa realidad, entonces ¿por qué los expones si capaz no es necesario para cada uno de ellos? No sé si me entiendes el punto. Sí, 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 por supuesto. O sea, no es que de cada cinco niños uno va a ser transgénero. Por supuesto. Entonces como que deja que cada niño viva su proceso y que los padres los orienten, pero como que una clase donde expongan todas esas diferencias delante de niños me pareció demasiado grotesco. Lo que yo siento y a donde voy, a donde iba con la pregunta es, y lo lanzo así porque yo no sé si ustedes sienten esa necesidad de prepararse para poder orientar a nuestros hijos para la realidad que tienen. Y lo hablábamos el otro día con la gente de Techifam acerca de la tecnología. La tecnología hoy en día es muy diferente. Y uno dice, ¿por qué entra alguien y lo ves en las imágenes que está haciendo una masacre y entras y sientes que estás viendo un videojuego? Porque los videojuegos de hoy en día son muy diferentes a los videojuegos que nosotros, o sea, que me tocó a mí. Dígame eso, un Pac-Man, una bolita que comía fantasmita. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo orientas? Porque vuelvo a lo mismo. Quizás la realidad no la vamos a poder detener. Nosotros no vamos a poder impedir que nuestros hijos tengan cada vez más acceso a lo que es la identidad de género, a que vean imágenes de transgénero en televisión, pero lo que sí podemos hacer, o que se enfrenten en el colegio. O incluso hay padres que ya preparan a sus hijos para en caso de un tiroteo dentro de la escuela saber qué hacer. Por supuesto. O sea, hasta ese punto se ha llegado. Claro. Entonces, yo el tema lo traía a colación porque yo sí creo que deberíamos despertar nosotros como padres y empezar a ver, wow, esta es la realidad que nos tocó. Esta es la realidad que tenemos. ¿Cómo podemos prepararnos y cómo podemos orientar a nuestros hijos para que si ven ese video, porque no se lo vas a poder de repente bloquear, o que se crucen con, hay una comiquita ahorita, que yo no sé si esa comiquita de repente le montaron un audio extra y lo pusieron a rodar, porque tampoco lo sé, en donde son como unos dinosaurios, y entonces uno le decía, ay, ¿tú qué eres? ¿Tú eres él o eres ella? Ah, no, yo soy ella. No le he visto. Una cosa así de identidad de género. Ah, y a mí no me llames ella porque yo no soy ella, yo soy ella. Y es un cartoon. Entonces, voy a eso. Si le sale en YouTube Kids ese cartoon y tu hijo te llega en el desayuno y te dice, mamá, ¿tú eres ella, él o ella? Claro. Sí, puede pasar. Claro que puede pasar. ¿Qué le vamos a decir? No se preocupen que tenemos un sexólogo hoy, una terapeuta, un psicólogo especializado en sexología, y vamos a estar conversando parte de las cosas que surgieron dentro de esta conversación tan interesante con Gaby, y cómo prepararnos, cómo tener herramientas para abordar este tema con un niño de, no sé, 5, 7, porque esa comiquita era como para un niñito de 5 años, o un niño de repente preadolescente o adolescente que se enfrenta hoy en día con el mundo que tenemos, con la realidad que tenemos. Gaby, un millón de gracias por haber estado aquí, por haber contado tu historia, por compartir conmigo y con toda la gente debajo de este techo tu viaje. Como mamá, te aplaudo. Siento que las mujeres, sobre todo, tenemos una capacidad de transformarnos y de convertirnos en unas superhéroes, llevando por dentro muchas cruces por el bienestar de nuestros hijos, y bueno, eres toda una guerrera. No, gracias a ti por la invitación, de verdad, qué honor para mí estar aquí contigo. Y bueno, ya me pusiste muchas alertas, voy a empezar a trabajar en todo esto. Hay que trabajar, hay que trabajar. Mira, ser papás es el trabajo más importante de nuestras vidas, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Y como siempre digo, aunque nos hayan criado con aquella frase de que no hay manual para ser padres o no hay universidad para ser padres, hoy en día hay mucha literatura, hoy en día hay muchas cuentas interesantes que uno puede seguir para poder aprender un poquito más y lograr que nuestra sociedad, porque esa va a ser la única manera de tener una sociedad mucho más coherente y mucho más sana en unos años. Si le damos a nuestros hijos el tratamiento emocional y psicológico que necesitan para que sean adultos luego mucho más estables. Gaby, agradecida de que hayas abierto las puertas de tu maternidad, de tu viaje como madre, de que nos hayas acompañado. Nosotros, como siempre, en el Patreon vamos a tener a un terapeuta al que le vamos a preguntar todas las dudas que tengamos y que nos dé estrategias y que nos dé directrices para saber cómo prepararnos como padres y enfrentar esta nueva realidad que tenemos, este nuevo mundo, esta nueva sociedad. Bueno, gracias a ti por la invitación, para mí es un honor estar aquí contigo y bueno, también en esta conversación ya aprendí algunas cositas, así que voy a estar pendiente. Ya lo saben, gracias por acompañarnos y nos vemos en Patreon en Bajo Este Techo. Bajo Este Techo fue una presentación de Weeplash Gravity The Law Office of John Yes You Can The Law Office of John 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 The Law Office of John